La marihuana tuvo un hijito Ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Curri, curri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Curri, curri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar mi cabeza Con los ojos recolorados y mi boca no se que se cae Ando bien marihuana, carnal Dicen que soy marihuana, con los ojos colorados Será porque tengo sueño o volteando marihuana Dicen que soy marihuana, con los ojos colorados Será porque tengo sueño o porque soy marihuana Échalo al lado El venano La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron marihuanito Ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ay, sí que nos lo llevó a carnal A mí me las pones el ruiz y es verdad Curri, curri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Curri, curri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Marihuana, ya no puedo, ni levantar mi cabeza Con los ojos rete colorados En la boca de mi curri cantaba Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ay, había muerto, tomaba la garra Que, ya se acabó Ay, ya está todo un buen viaje sote Vámonos, canal ¿Viste cómo estás Rafa o el Diablo? No, si... No, si... No, si...